Un saludo fraterno para todos los que quieren viajar por el catálogo divino para crecer en el conocimiento de Dios junto a todos los santos. La pedagogía divina nos permite conocer los variados caminos que existen para alcanzar la santidad. Pero no debemos desanimarnos ante las maravillas que hicieron los santos por sentirlas inalcanzables, porque más que imitar lo que hacen, debemos imitar su fe y amor a Dios. Sigamos caminando juntos hacia la santidad, conociendo los santos recordados hoy, 11 de febrero. Ellos son San Pedro de Jesús Maldonado, presbítero y mártir, San Ardano Abad, San Castrense Mártir, San Gregorio II Papa, San Pascual I Papa, San Secundino Obispo, San Severino Abad, Santa Soteris Virgen y Mártir, y Beato Tobías Borras Romeu, religioso y mártir. Hoy conoceremos una impactante historia acerca de las apariciones marianas en un santuario al que llegan a visitar 8 millones de peregrinos en un año, buscando sanación espiritual y corporal. Compartiremos la historia de la aparición de la Virgen de Lourdes en Francia. Era el año 1858 cuando la Virgen María se apareció a una niña llamada Bernardita Subiru. Era entonces una niña de 14 años, pobre y sin estudios, pero muy devota de la Virgen María y de orar con el Santo Rosario. Fue a Masaviel a recoger leña con su hermana y otra niña, pero al tener que cruzar un río se quedó atrás debido a su salud delicada. Bernardita estaba cerca de una gruta cuando escuchó un ruido y sintió un viento. La sorprendió la aparición de una nube dorada y a una mujer vestida de blanco. La mujer llevaba los pies descalzos y sobre cada uno tenía una rosa dorada. En la cintura llevaba una cinta a su lancha. En las manos, juntas y en posición de oración, llevaba un rosario. Hace la señal de la cruz y reza en rosario con la señora. Terminada la oración, la señora desaparece de repente. La Virgen realizó hasta dieciocho apariciones, las cuales se fueron desarrollando así. El 14 de febrero, Bernardita siente una fuerza interior que la empuja a volver a la gruta a pesar de la prohibición de sus padres. Debido a su insistencia, su madre le da permiso para volver. Después de la primera decena del rosario, Bernardita ve aparecer a la misma señora. Le echa agua bendita y la señora sonríe e inclina la cabeza. Terminado el rosario, la señora desaparece. El 18 de febrero, por primera vez habla la señora. Bernardita le ofrece papel y una pluma y le pide que escriba su nombre. La señora le dice, no es necesario. Y añade, no te prometo hacerte feliz en este mundo sino en el otro. ¿Quieres hacerme el favor de venir aquí durante 15 días? El 19 de febrero, Bernardita llega a la gruta con una vela bendecida y encendida. De aquel gesto nacerá la costumbre de llevar velas para encenderlas allí. El 20 de febrero, la señora le enseña una oración personal a la vidente. Al terminar la visión, una gran tristeza invade a Bernardita. El 21 de febrero, muy temprano, la señora se presenta a Bernardita, a la que acompañan un centenar de personas. Después, es interrogada por el comisario de policía, Jacomet, que quiere que diga lo que ha visto. Bernardita no habla más que de aquello. El 23 de febrero, rodeada por unas 150 personas, Bernardita se dirige hacia la gruta. La señora le comunica un secreto, una confidencia sólo para ella, pues sólo a ella concierne. El 24 de febrero, Bernardita recibe este mensaje de la señora. Penitencia, penitencia, penitencia. Ruega a Dios por los pecadores. Besa la tierra en penitencia por los pecadores. El 25 de febrero, 300 personas llegan allí. Bernardita cuenta. Me dijo que fuera a beber a la fuente. No encontré más que un poco de agua fangosa. Al cuarto intento, conseguí beber. Me mandó también que comiera hierba que había cerca de la fuente. Luego, la visión desapareció y me marché. Ante la muchedumbre, ¿qué le comenta? ¿Sabes que la gente cree que estás loca por hacer tales cosas? Bernardita sólo contesta. Es por los pecadores. El 27 de febrero, llegan 800 personas. La aparición permanece silenciosa. Bernardita bebe agua del manantial y hace los gestos habituales de penitencia. El 28 de febrero, más de mil personas asisten al lugar. Bernardita reza, besa la tierra y se arrastra de rodillas en señal de penitencia. Luego se la llevan a la casa del juez, que la amenaza con meterla en la cárcel. El 1 de marzo, se congregan más de 1.500 personas y entre ellas, por primera vez, un sacerdote y también sucede el primer milagro. Durante la noche, una joven llamada Catalina acude a la gruta, moja su brazo dislocado en el agua del manantial y el brazo y la mano recuperan su agilidad. El 2 de marzo, la muchedumbre aumenta cada vez más. La señora le encarga. Vete a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se vengan en procesión. Bernardita se lo hace saber al cura Peiramal, parroco de Lourdes. Este exige saber el nombre de la señora y cómo prueba ver florecer en invierno en rosal silvestre de la gruta. El 3 de marzo, a las 7 de la mañana, cuando ya hay allí 3.000 personas, Bernardita se encamina hacia la gruta. Pero la visión no aparece. Al salir del colegio, siente la llamada interior de la señora. Acude a la gruta y vuelve a preguntarle su nombre. La respuesta es una sonrisa. El párroco Peiramal vuelve a decirle. Si de verdad la señora quiere una capilla, que diga su nombre y haga florecer el rosal de la gruta. El 4 de marzo, llegan alrededor de 8.000 personas esperando un milagro al finalizar estos 15 días. La visión permanece silenciosa. El cura Peiramal se mantiene en su postura. Durante los 20 días siguientes, Bernardita no acudirá a la gruta. No siente dentro de sí la irresistible invitación. El 25 de marzo, la señora revela su nombre, pero el rosal silvestre sobre el cual posa los pies durante las apariciones no florece. Bernardita cuenta. Levantó los ojos hacia el cielo, juntando en signo de oración las manos que tenía abiertas y tendidas hacia el suelo y me dijo. Yo soy la Inmaculada Concepción. La joven viviente salió corriendo, repitiendo sin cesar por el camino, aquellas palabras que no entiende. Son palabras que conmueven al buen párroco, ya que Bernardita ignoraba esa expresión teológica que sirve para nombrar a la Santísima Virgen, pues sólo cuatro años antes, en 1854, el papá Pío IX había declarado aquella expresión como verdad de fe, un dogma. El 7 de abril, durante esta aparición, Bernardita sostiene en la mano su vela encendida, y en un cierto momento la llama Rosa a su mano sin quemarla. Este hecho es inmediatamente constatado por un médico. El 16 de julio fue la última aparición. Bernardita siente interiormente el misterioso llamamiento de la Virgen y se dirige a la gruta, pero el acceso a ella estaba prohibido y la gruta vallada. Entonces va al otro lado del río Gav, en frente de la gruta. Cuenta Bernardita. Me parecía que estaba delante de la gruta, a la misma distancia que las otras veces. No veía más que a la Virgen. Jamás la había visto tan bella. En 1862, el obispo de Tarp firmó la carta pastoral aprobando las apariciones. Tras las apariciones, Bernardita ingresó en la orden religiosa de las hermanas enfermeras. Tenía 22 años. Permaneció allí hasta su muerte, a los 34 años de edad. Su cuerpo permanece incorrupto. Fue proclamada santa por Pío XI el 8 de diciembre de 1933. Desde que Bernardita escarbó en la tierra e hizo surgir el manantial de la gruta de Mazabiel, millones de personas han visitado el santuario de la Virgen en busca de curación. Y se reportan muchos milagros, aunque no todos son investigados. Oremos a nuestra Madre Misericordiosa. Oh amabilísima Virgen de Lourdes, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que nos alcances de Jesucristo la deseada salud. Pero mucho más, alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos. Y sobre todo, un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los sagrarios. Amén. Nos asombramos ante los milagros, pero no olvidemos el mensaje de la Virgen de orar y hacer penitencia en reparación de nuestros pecados. Recordemos siempre que Dios nos ama como somos, pero nos desea santos. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros.